Y en ese qué hacer, bueno, cómo está la lechería, está creciendo, tenemos a nivel país ya un excedente importante, por eso estamos buscando mercados de exportación, ya tenemos dos industrias de leche en polvo que están trabajando a full y una tercera en construcción, como para justamente poder procesar toda esa leche que viene del campo. Y quizás alguien se pregunte, bueno, ¿a qué se debe ese crecimiento, esa perspectiva que está en el campo que hace que algunos productores estén preocupados ya de dónde colocar su leche, cómo colocar, en qué industria? Bueno, eso viene por un lado porque los precios han estado estables por más de 10 años, vamos, 12 años de precios estables que aumentan, bajan algo, pero se mantienen estables como para decir un buen precio y porque toda la producción es colocada en el mercado. Entonces los productores están muy ansiosos de producir más, sobre todo ante los riesgos de los rubros agrícolas que hacen que la gente se vuelque otra vez con toda la atención a la lechería. Ese crecimiento, bueno, tiene que ser absorbido por las industrias, las industrias están preparadas, las ocho empresas afiliadas a la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteas, sobre todo están con certificaciones, con inversiones importantes, tanto en leche en polvo, leche larga vida y dentro de eso la innovación también de diferentes productos que ofrecen al mercado, que enriquece nuestra paleta láctea nacional y allí también siempre también estamos trabajando el consumo. El consumo, por un lado, es nacional, con una amplia preferencia de los productos nacionales, seguir hacia esa confianza que depositaron los consumidores en nuestros productos lácteos y también estamos mirando los proyectos de gobierno de entidades públicas como por ejemplo la merienda escolar que siempre estamos abogando que llegue a los chicos, que sea de beneficio para la población, que esté en la mente y en la visión de los gobernantes, principalmente los gobernadores que administran este rubro, como así también otros proyectos como el PANI, también hay una fundación muy importante, el CONIN, que trabaja con madres y niños en situación de riesgo, que Capainlac, como resultado de la corrida láctea de Cambuy Running, le está donando leche por cuarto año consecutivo, toda la leche que ellos demandan llevamos superando los 250.000 vasos de leche que le estamos dando a esta fundación por justamente hacer un trabajo meritorio con la gente necesitada, principalmente de los bañados de Asunción y alrededores. Bueno, la lechería está, yo diría, formalizada, tiene un camino andado donde la cadena láctea está reglamentada, está afianzada, sobre todo con la ley 5264, como para que todos puedan certificar, trabajar bien, tener sanidad animal, tener calidad en la leche, una industria certificada y finalmente dar la garantía por sus productos. Creemos que eso le da la confianza a la gente de seguir apostando el rubro.